Un ecosistema económicamente sostenible para la aviación resulta en mayor conectividad, descarbonización y beneficios socioeconómicos. La aviación apoya el medio de vida de 87.7 millones de personas. Junto con el turismo, contribuye en un 10.3% al Producto Interno Bruto en el mundo. Apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los aeropuertos parte clave del sistema del transporte aéreo continúan sufriendo luego del impacto de la pandemia. Pérdidas en tráfico de 12.700 millones de pasajeros desde el inicio de la pandemia. Por encima de eso, se requiere 2.400 millones en inversiones para los aeropuertos hasta el 2040. No ha sido posible alcanzar las metas en inversiones de riesgo laboral y contribuciones Producto Interno Bruto. Para lograr la recuperación y beneficiar al público viajero, los gobiernos necesitan apoyar la industria aeroportuaria y los ingresos necesarios para desarrollar la infraestructura. Las tasas aeroportuarias por el uso de las instalaciones aeroportuarias son pagadas por las líneas aéreas y los pasajeros. Estas tasas solo representan el 5.1% del precio del boleto, pero más de la mitad de los ingresos del aeropuerto. En un entorno competitivo diferente, unas políticas flexibles para tasas aeroportuarias permitirían que los aeropuertos operasen según sus propios méritos y características. Políticas flexibles para las tasas pueden ayudar a los aeropuertos a recuperarse, crecer de forma sostenida, facilitar un viaje sin interrupciones, innovar, invertir en infraestructura, alcanzar las metas de descarbonización y mejorar la conectividad. Todo esto en beneficio de los viajeros y las comunidades del mundo entero.